Estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh yeah, ya, ya me está costando más el olor más Todo mi sentido va pidiendo más, estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, quiero inspirar tu cuerpo despacito Que te diga cosas al oído, para que te atreves si no estás conmigo Despacito, quiero estimarte a veces despacito Trimando para desde tu laberinto, hacerle mi cuerpo en tu libro manuscrito Sube, 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 sube Todo mi sentido era tu fe, no quiero ser tu reino ¿Quién le sigues a mi mamá, tus lugares favoritos? Favoritos, favoritos, para interés Pregunta sobrepasar tus sueños de mí Hasta provocar tus gritos, lo siento que olvides para mí Si te pido un beso, me dámolo, yo sé que estás pensándolo Tengo un tiempo intentándolo, conmigo estoy contigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa vieja está buscando aquí pam, pam Pregunta en mi boca para el otro no te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuantos cuadros aquí te cabes Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Después se molesto, después salvaje Despacito a pasito, sube, sube, subecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tome esa, tome esa regresa No cabe malicia, porque tengo cabeza Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí, tengo la fiesta Despacito, despido tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te duendes si no estás conmigo Despacito, despido tu cuerpo despacito Truma las paredes de tu laberinto Truma las paredes de tu cuerpo, tu cuerpo escrito Sube, sube, sube Tú me paga el trofeo, no quiero hacer un ritmo Que no enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Tu lugar es favorito, tu lugar es favorito Y es que la vida sube, 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 sube Hasta provocar tus gritos Yo te pides pa' mí Despacito, pa' mostrar una palabra en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que te duendes si no estás conmigo Si no estás conmigo Pasito, pasito, sube, sube, sube No vamos pegando un poquito, poquito Si te deseo, me voy a dar Me gusta mi favorito No puedes dar mi favorito Pasito, pasito, sube, sube, sube No vamos pegando un poquito, poquito Te da mucho como un caldocito Y te pides tu pedido Despacito ¡Gracias!